Bueno, a finales en la situación en la que estamos, que queremos entrar en competiciones europeas, pues son todos los partidos, ¿no? Incluso el anterior que perdimos también era una final y bueno, nosotros como siempre hemos dicho, afrontamos los partidos partido a partido. Cada semana es un mundo, es verdad que ahora vienen partidos muy importantes y bueno, hay que afrontarlos con la confianza de intentar ganarles, intentar conseguir los tres puntos cada partido y estar lo más arriba posible a final de temporada. Sí, hemos cogido una dinámica un poco mala, pero bueno, yo creo que este equipo tiene toda la credibilidad del mundo. Llegamos año y medio compitiendo a un gran nivel, es verdad que ahora hemos bajado un poco, pero bueno, nosotros tenemos una confianza en nosotros plena y sabemos que cada partido, como te digo, es un mundo e intentar ganar contra un rival muy difícil como va a ser el Atleti. Sí, miedo, no hay que tenerle miedo. Somos un equipo que hemos demostrado que tenemos toda la credibilidad del mundo y que podemos jugar y podemos ganarle a cualquiera. Entonces yo creo que la afición tiene que ir convencida al Madrigal y saber que nosotros vamos a dar el máximo por conseguir los tres puntos y estar lo más arriba posible. Gracias. Gracias.